hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos obtenido el cristal de granate sin ningún problema hubo más no hubo más batallas en en la estación riverside y en el ricachón express que en la misma ciudad preciosa y el palacio de luz y se nos descubrió que tramaban sim y la princesa peach y ha formateado a sim cuando ya estaba enviando mensajes a mario y a peach le espera un destino terrible vamos a ver si podemos llegar a tiempo o no pero esta vez vamos a la a una a la parte de de bowser a ver qué se trae entre manos ah están huyendo veamos no he conseguido los cristales estelares los cristales no he encontrado a la princesa y encima salí tan mal parado de aquel incidente en villa sombría cómo es posible que todo me salga tan dematadamente mal no si ya sé lo que terminará ocurriendo al final ese mequetrefe entrometido de mario se saldrá con la suya y se llevará a la palma la unidad de exploración ha encontrado en el subsuelo de algo en el subsuelo de esta ciudad se trata de un lugar muy misterioso que no aparece en ningún mapa y allí seguro que hay algo mmm estupendo me vuelvo que esta vez vamos por el buen camino el destacamiento de los hermanos matello está realizando la investigación aunque se están encontrando con muchas dificultades en la tarea está bien llámame allí y te enseñaré cómo me abro paso mmm aquí está luigi y se pasa de largo lo que trama bowser ánimo esto me recuerda irónicamente me recuerda a su propio castillo mega x ups oh oh me dejé golpear por los podos buh uy las pociones estas oh oh se cayó la lava y no creo que ni bowser vaya a sobrevivir mmm ups un mini bowser eso nunca me ha pasado pero bueno llegamos al fin y al cabo meta es un gimnasio hay que ver el empeño que ha puesto parecía una apisonadora bah tampoco ha sido para tanto donde estamos por cierto ah miren su espalda su bileza oh qué es esto podría tratarse de que está estelar ah es el cinturón de hohogan jie 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 por fin tenemos ya lo tenemos ya es nuestro su bileza no te muevas así es así es es el mismísimo hohogan ¿quién ha hablado? ju 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 vamos vamos no digas que te has olvidado de mí y tú el que está mirando tú tampoco ¿verdad? por supuesto yo parece que has dado con mi cámara de entrenamiento secreta cada vez hay más tipos raros en este mundillo y no lo hacen nada mal sin embargo no por ello pienso renunciar a mi cinturón de campeón jajaja menos globos sacame tu cita jajajaja jajajaja ¿acaso piensas que soy un debilucho? pues prepárate porque en este caso te voy a demostrar que te equivocas uy ups sería un buen aplastamiento uuuh uuuh oh oh jeje mi cupa recibió se la llevó del bulto jajajaja ahora me dirás si no estaba yo en lo cierto fantasma oh oh el cristal estelar ¿eh? ah se ha partido en dos ya hay ayayayayayay ¿qué demonios? supilecha esto no es más que un simple cristal en otras palabras este cristal estelar es falso otro que se da por el falso jajajajaja ¿qué? ¿qué significa esto? el auténtico lo tiene el gran gonzález uuuh ¿y quién es ese? no me suena de nada ¿serio? ¿no te has no has luchado por él con él de casualidad en el torneo en el coliseo de ciudad dojo? ¿acaso no te suena Bowser? maldición al final hemos vuelto a quedar con un palmo de narices uy mala suerte la que ha tenido Bowser que no por el momento no por si acaso pasa algo en alguna eventualidad y hemos regresado automáticamente a Villaviciosa creo sí cariño quizás sea un mensaje de la princesa Peach querido Mario he descubierto donde se encuentra este lugar en el que me tienen prisionera eso es la luna sí, sí la misma luna de la que ves por las noches en el cielo pero eso no es todo también me he enterado que para resucitar a ese espíritu demoníaco hace falta que yo la luna la princesa Peach dice que está en la luna y además el mensaje está cortado y se le hubiera pasado algo bueno aquí tenemos a Luigi Luigi con un coso extraño y ahora nos vamos al a las misiones secundarias al servicio de servicios personalizados a ver qué hay antes de ir por a la gran puerta pero antes voy a mirar algunas cosas sí tenemos todo lleno vamos a guardar algunos objetos que de pronto los necesitaremos buenos días vamos a guardar una concha protectora por ejemplo yo me voy a colgarlo por si acaso vamos a ver qué tal estamos sí perfectamente no necesitamos una posada ni nada por el estilo y ahora nos vamos al centro de servicios personalizados vamos a hablar como el suelo vamos a pagar como es de costumbre usamos como repletos de billete de fabricio wow nada más y nada menos que el mismísimo fabricio vamos a hablar busco algo no puedo decir lo aquí el interesado que venga a verme directamente estoy esperando en la zona oeste de villaviciosa sí el nuevo capo de la mafia vamos con él quién diría que el mismísimo fabricio me daría una misión secundaria vamos a ver de qué se trata no es como eso es algo sorprendente vamos a ver qué nos tiene para ahora mega prisa bueno no me interesa no nada no hay nada que me interese en este comerciante lo que más busco son medallas sinceramente vamos a ver en la oficina de fabricio a ver si está por aquí para recibir la misión secundaria en donde antiguamente era de forestón ah y fabricio fabricio y yo seguiremos bla 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 ah what entonces donde estará donde está fabricio si no es por aquí yo pensaba que estaba en la antigua oficina de forestón entonces busquémoslo por todas partes ¿está por aquí? no no lo creo ahora yo pensaba ya lo estaba dando por encontrado a fabricio aquí está pensé que estaba en la oficina en la antigua oficina de forestón ¿has venido por lo de mi petición? me alegro que haya sido una persona seria y responsable como tú bueno al gano justo después de regresar a Isla de Isla Trópico perdí la alianza pero no puedo buscarla estando en Palmira adelante así que me gustaría que lo hicieras tú seguro que debe estar en alguna parte de Villaviciosa como me descubra Palmira va a obligarme a que diga cien veces que la quiero te lo ruego encuentra la alianza ya veo era una búsqueda la 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 si si Villaviciosa podríamos decir vamonos a buscarla empecemos con la estación interesante no creen what no 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 hay nada por aquí ninguna alianza ni nada por el estilo un momento podemos hablar de nuevo con Fabricio a ver en donde podría encontrarla primero para mira la pierde después Fabricio que tal en la zona este este ah ya vamonos a buscar la alianza en la zona este en donde veníamos eso me pasa por no mirar detenidamente pero que gran fe y no eso me costará bastante tiempo en la zona oeste busquemos por acá empecemos por acá vamos a hablar con este no 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 tiene la alianza hemos encontrado ese coso pero nada a buscar se ha dicho ah ya esto es trabajo para red chauru y listo y listo vámonos por acá y si bueno dejemoslo ahí vamos a ir a donde está Fabricio cuando vi la misión secundaria de Fabricio me sorprendió muchísimo la verdad no esperaba que Fabricio fuera a dar con las misiones me fuera a dar con las misiones secundarias no esperaba el nuevo capo de la mafia la has encontrado por su pollo es mi alianza gracias mario me ha salvado la vida toma esto como muestra mi agradecimiento una tarjeta de oro en el casino de juegos últimamente no puedo ver a Palmira con frecuencia pero ahora me han entrado ganas de verla de repente me marcho hasta luego Palmira y hemos completado una petición ya sea rara o no nuestro deber es completarla vamos a ver que no que habrá en el centro de servicios personalizados y seguimos a ver paguemos y vámonos con el cocinero necesito ingredientes necesito varios ingredientes para realizar mis platos los ingredientes que quiero son tres hoja dorada huevo mágico y mango tropical estoy esperando en el vagón de restaurante del recastón exprés si vámonos vámonos a un punto de guardado y lo dejaremos por ahí y otro día continuamos y vamos a hablar con el cocinero a ver para que me dé los detalles sobre la misión secundaria y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo sea la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a garfi7na mati309 manual y estilos daniela06 carla velásquez y deremari muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau